Saludos, aquí estamos, Hermes América Televisión Español y Radio Miami por Internet, también Radio Miami Televisión, al habla una vez más con nuestro compañero Andrés Gómez, Andrés Gómez que es el coordinador general de la Brigada Antonio Maceo de Estados Unidos, un luchador cubano revolucionario de muchos años de trabajo y de lucha aquí en Estados Unidos. Hace apenas unas horas usted publicó por los medios un artículo relacionado con la ley de ajuste cubano. Usted dice que le queda poco tiempo, ¿eh? Bueno, yo lo que dije que era el principio del final. Ah, el principio. Ojalá sea poco tiempo que tome el principio del final. Pero, ¿qué cree realmente de esta famosa ley? Bueno, yo creo que la ley es una ley que está diseñada desde el año 66, este año hace 50 años, con el propósito de causar el mayor daño posible al pueblo cubano. Y lo ha hecho. Ha sido diseñada o fue diseñada para desestabilizar al pueblo cubano, a la sociedad cubana. Y lo ha logrado. No ha logrado el fin de la revolución, pero ha causado mucho daño al pueblo cubano, sobre todo a aquellos que por muchos años se lanzaron al mar y murieron en la trayectoria a este país. Cuando, por ejemplo, se les negaba las visas en la sección de interés en aquel momento de Cuba en Navarra. Y entonces, cuando venían por vías ilegales, cuando venían por mar arriesgando sus vidas y las de sus hijos y sus familias, pues se les aceptaba en este país. Entonces, ahora tenemos el asunto de que esta situación ya ha hecho crisis aún entre la comunidad cubana aquí en Estados Unidos. No es la primera vez que esto pasa, ¿no? En el año 80, cuando el proceso del Mariel, que tantos cubanos, 130.000 más o menos, vinieron durante los meses del verano a Estados Unidos, a través del Mariel y aquel puente marítimo, hubo un rechazo por parte de aquellos cubanos que estábamos aquí ya, a las personas que llegaban de esa manera. Un rechazo grande. Tan grande que, en realidad, se les puso como término marielitos a esos cubanos. Y ese término, en un término peyorativo, en nada de término de amor, de apoyo, ni nada por el estilo. Y ahora tenemos una situación similar, porque la ley migratoria cubana de enero de 2013, que permite la salida del país de Cuba al exterior, sin tener necesidad de permiso del gobierno cubano, y le da a los ciudadanos cubanos, que así lo hacen, 24 meses, para poder regresar a Cuba y no perder ninguno de sus derechos como cubanos residentes en Cuba, ha significado un cambio grande en esta situación. Porque el cubano que sale para Estados Unidos, por ejemplo, que adquiere todos los derechos de la ley de ajuste cubano, es derecho a un sinnúmero de ventajas. Dinero, servicios sociales, servicios de salud, vivienda, por un término largo, a veces dicen un mes, a veces seis meses, pero a veces se demoran años. Sobre todo los mayores de edad adquieren derechos, y solamente aquí tienen personas que han vivido, cubanos y trabajadores en general, que han vivido muchos años trabajando, y a esta gente se le da, porque es parte de este engaño político. Pero además, si se va a vivir una nueva era de relaciones cubos-Estados Unidos, ¿qué justificación tiene la ley? Exacto, no la tiene, y por lo tanto son cosas que están pendientes a resolverse. Pero lo que te venía diciendo, ahora que tienen dos años para poder regresar a Cuba, en el caso de los cubanos en Estados Unidos, se hacen residentes legales al año y un día de haber llegado, de acuerdo a la ley de ajuste cubano, y pueden regresar a Cuba sin incurrir en ninguna ilegalidad. Solamente con los cubanos, nadie más en el mundo. Exactamente, nadie más, ningún otro grupo de origen nacional tiene esta ventaja. Ninguno, nunca la ha tenido, ninguno. Pero es una ventaja para tratar de desmoronar el régimen cubano. Claro, claro, esa es la ventaja. Y aún los cubanos que han intentado entrar a Estados Unidos bajo estas protecciones, esta ley, han sufrido la muerte, han sufrido como la sufrieron ahora, en meses recientes, estos muchachos y muchachas y señores mayores, que han tratado de cruzar a través de Centroamérica. Y han sufrido, han sufrido con las consecuencias de estar sin comida, sin ventaja, aunque las ventajas a los cubanos por su relación con los Estados Unidos, esa relación de Estados Unidos, intentar destruir a la revolución cubana y a la independencia de Cuba. Ustedes vieron, allí se ha visto como han entrado de manera especial a través de un corredor terrestre que le han permitido los gobiernos de Centroamérica para que ellos pudieran llegar, estos cubanos que están en Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, y sabe Dios dónde, a través de Centroamérica, para que pudieran llegar a la frontera mexicana-estadounidense. De manera especial, aún en guaguas especiales, rentada por los canales contrarrevolucionarios de la televisión de Miami. ¿Y ahora el papel de Marco Rubio en todo esto? Ah, como la derecha, la extrema derecha, a la cual este señor es representante, el senador, representante de esa postura, pues ahora aprovechan esta situación para acabar con la ley de ajuste cubano, que ellos siempre, desde hace ya... La apoyaron. La dejaron de apoyar. Fue invento de ellos, pero la dejaron de apoyar. ¿Por qué? Entre una de las razones principales, porque estos cubanos que vienen de Cuba, comenzando en el año 80, pero más desde el año 90 al presente, que según las cifras de autoridades en estas cuestiones, suman más de medio millón, por vías legales, medio millón de cubanos en Estados Unidos, y más del 50% son ciudadanos de Estados Unidos, ahora votan aquí en contra de esa postura, en contra de Cuba. Y apoyan ellos porque tienen su familia en Cuba y porque las razones para emigrar no son de índoles políticas, sino de índoles económicas, están a favor de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, a la cual esta extrema derecha se opone. ¿Y usted además afirma que es el comienzo del fin? Yo creo que es el comienzo del fin. Por lo menos se vislumbra el comienzo del fin, porque no solamente ahora depende del gobierno federal, o sea, de una administración demócrata, en sus relaciones con Cuba, sino ahora depende también de la oposición a esa postura. Es una cosa complicada, pero la oposición a una postura de entendimiento con Cuba, porque este entendimiento con Cuba y esta ley no le beneficia en términos políticos, entonces están también en contra. Entonces son dos situaciones opuestas que se encuentran en darle fin a esta ley. Si mañana amanecemos sin la ley, ¿cómo sería? Sería mucho más seguro para el pueblo cubano. ¿Y también para Estados Unidos? Bueno, cuando uno no tiene control de sus fronteras, como ocurre con Estados Unidos, con la ley de ajuste cubano, porque todo cubano, de acuerdo a esa ley, y a la de pie seco y pie mojada, que es parte de esa ley, la que se le añadió en el año 95, todo cubano que se presenta en fronteras norteamericanas tiene el derecho a quedarse aquí. Hemos conversado con... Entonces el gobierno de Estados Unidos no tiene control de sus fronteras. Hemos conversado con Andrés Gómez, máximo representante de la realidad de Antonio Maceo en Estados Unidos. Yo soy Carlos Díguez para Hermes América Televisión y Radio Miami TV.